Hola, 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 que tal, buen día, un saludo especial, un abrazo para todos, para toda la gente que nos acompaña, para quienes nos ven en nuestro canal de YouTube, Deporteando Televisión, para quienes nos ven en Facebook, a través de Deporteando TV, en nuestra fanpage, y los que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Deporteando TV. Volvemos hoy con De Gira, en este miércoles previo del juego del Once Caldas de Manizales, ante el conjunto de Patriotas, y en un día en el que, pues yo no sé, Ruth, ver qué tantas cosas se juega el Once. Esta mañana, estuvimos en una charla en vivo con Iván Rojas, con el volante del Once Caldas, en el programa de Wynn, en primer toque, y ante la pregunta de qué tanta presión tenía el Once Caldas, pues Iván Rojas dijo que ellos estaban trabajando sin presión, que sabían las obligaciones que tenían, pero que estaban trabajando sin presión. Yo no sé a usted, pero a mí me encanta esa noticia, de que los jugadores estén entendiendo, y el cuerpo técnico, que la presión es que tienen que sacar resultados, y que no se estén dejando permear de fuentes externas, que no faltan. ¿Cómo está? Buen día. Un saludo muy cordial para todos nuestros televidentes a esta hora, que nos introducen en cualquier parte del mundo. Miro la tabla general de posiciones y me alegra ver de cuarto al Deportivo Pereira, con 10 puntos, en el sitial que le corresponde a su afición, a un equipo que no tiene que ser un hecho aislado, o esporádico, o espontáneo, que haya quedado campeón y se desplome y se caiga la artillería. Me cuenta que le metieron tres fechas a Lionel Álvarez. No sé qué tan grave fue la situación, no la vi. Usted la analizará y la dirá a espacio acá en esos contenidos, o ya lo habrá dicho. El Once Caldas si gana hoy, sube mínimo de séptimo. Obviamente que hay que esperar partidos de Bucaramanga, del América, pero es que esto de A3 definitivamente rinde mucho. Y a su inquietud, a mí me gusta esa respuesta de Iván Rojas, no la he visto, pero le creo a usted y a sus panelistas de Wynn, porque es que si algo no sabe manejar el jugadorcito colombiano es el factor presión. Me alegra que no estén presionados. Y me alegra que estén pensando en satisfacer sus necesidades básicas, que es ganarle hoy a un rival como Patriotas. Si uno le gana a un equipo tan malo, tan flojo, con todo y que algunas sensaciones vendió frente a la América, que perdió un gol por cero, que empató de local frente a Atlético Nacional, y que uno considera que Harold Rivera es un hombre trabajador, honesto, no es mal técnico, pero tampoco hace milagros cuando mira tan escasa. De manera que hoy es un partido para ganar, en el caso de López Caldas, y si salen a la cancha sin la angustia, sin ese andamio encima de la presión, y van a jugar suelticos, y van a jugar tranquilos, y van a ganar, entonces tiene razón Iván Rojas. Bueno, Roosevelt, usted toca varios temas importantes. Quiero empezar por lo de las tres fechas de Leonel Álvarez. Y me quiero detener en un hombre al que por sus formas de ser como persona, su don de gentes, uno le tiene algún cariño, sí, porque no vamos a decir que no, que es Juan Pablo Alba, el árbitro de ese partido, en el que expulsaron a Leonel Álvarez. Mire, Roosevelt, Juan Pablo Alba, con todo y vuelvo, y le repito que por su manera de ser, porque aquí en Manizales uno se lo encuentra en la calle, porque él en el estadio es muy querido, porque en las canchas de fútbol aficionado, usted que la recorre más que yo, Juan Pablo Alba es un personaje querido por la gente del fútbol, pero Juan Pablo Alba, en su función como árbitro, deja mucho que desear. El concepto generalizado de quienes estuvimos en el estadio y quienes estaban viendo el partido, leía a los analistas arbitrales, su compañero José Borda, otra cuenta que hay por ahí, que llamáis que el Bar Central, leía, ay, ¿cómo se llama el exárbitro de Cali? Que también tiene una cuenta que comenta los arbitrajes en Twitter. Ay, Dios mío. Bueno, leía varios. Todos llegaron a la conclusión de que fue un poco exagerado, o todos llegamos, porque yo también, a la conclusión de que fue un poco exagerado, primero, la amonestación, porque acuérdense que primero contra Leonel fue una amarilla, primero la amonestación, porque la verdad es que la amonestación de Leonel fue por abandonar la zona técnica, y si a todos los técnicos que abandonan la zona técnica, ahí, dos o tres metros que se salen de esas rayitas que le trazan ahí, le sacan amarilla, entonces todos terminarían amonestados todos los partidos, porque son solamente un paro que son juiciosos que están ahí, los demás no. Y después, la reacción primero de Leonel, y después también me suena un poquito desproporcionada la de Alba por la roja, y ya después, cuando le ha caído la roja a Leonel, si se pegó la desenjalmada del siglo, le dijo de todo a Alba, y yo me imagino que en el informe, pues se salió mal librado de Leonel, como era de esperarse, pero el punto inicial es un arbitraje muy endeble de Alba, por no ponerle otro a Pelatín. No vi la jugada, no vi la expulsión, pero adhiero al comentario, primero que Alba es muy flojo como árbitro, es amigo mío y nos saludamos, es más, le confieso que es de los primeros que me manda los audios de la Di Mayor, pero flojito como árbitro, flojito, flojito, flojito. Pero es que acuérdese, si con eso no quiere tapar y mimetizar y meter mentiras y que es el Roldán, el sucesor o lo de Escaro Julián Ruiz, para nada, ni lo va a hacer, ni lo va a hacer. Es más, en la historia del arbitraje caldense, Mecato Aristizador, que hay que saludarlo de fraco, era muy posudito y agrandadito y, pero era un tremendo árbitro de julio. Yo creo que de la generación después ni los Jorge Hernán Nollos, ni los Sebastián Restrepo, ni los Alba, ni los Penagos, le amarran un cordón al Mecato. Oye, no, Roosevelt, y acuérdese que de esa misma época, de esa misma época estaba Piña Palacios, que era un arbitrazo, Piña era un arbitrazo, Piña era un gran árbitro y después hubo unos personajes muy importantes como Ojen Román, como... Usted ya bajó en la categoría, hermano. No, 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 pero venga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, hombre, ¿cómo se llama? El que fue juez de línea en un mundial. Ah, Eduardo Botero Volca. Eduardo Botero Volca. Ese sí. Eduardo Botero. Eduardo Botero y métame en la misma bolsa al Mecato y los demás son los demás. Es mi opinión. Sí, sí, es cierto. Es totalmente cierto. Porque nuestro común amigo Reliquia fue juez de línea mucho tiempo, pero era regularete. ¿Quién? ¿Víctor Manuel Gómez? No, 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 no. Ese es... Ah, estoy está diciendo de Cossiaca, Jesús María Orozco. Jesús María Orozco. Está perdiendo la memoria y hermano, esos viejitos, meta en la misma bolsa a Cossiaca, meta a Munuti, meta a Zawin y meta a Víctor Manuel Gómez, hermano. Y a Josué Serna, su amigo Josué Serna. Venga. Ahí, ahí, ahí. Bueno, entonces, Roosevelt, bueno, yo creo que por la reacción de Lionel se ganó las tres fechas, pero que, pero que fue exagerado y posudo y salido de orden. Sobreactuado. Lo de Alba también es cierto. Él es sobreactuado. Ahora, los antecedentes de Lionel tampoco le ayudan nada porque Lionel tiene su temperamento. Sí, claro, claro, no, por eso le digo, no, 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 las tres fechas son absolutamente claras por la reacción de Lionel, por la reacción post-roja, pero todo el camino de la primera amonestación, de la segunda amonestación y de la roja, eso sí, apúntele pues. O sea, las fechas son justas. Usted responde cuando lo coge en esas redes sociales. El señor Trujillo ha dicho que las tres fechas de Lionel son justas. ¿Estamos? Sí, sí, por la reacción, sí, por la reacción de Lionel, claro. Es que yo estoy ahí, yo escucho lo que dicen. Yo estoy ahí, yo escucho lo que dicen. Eso es un elemento de juicio valioso, sí, sí, sí. Entonces, entonces, pero lo de Alba, ay, Dios mío, bendito, porque tiene un padrino carnudo y cañañudo, porque si no. Hombre, ¿qué tal el sinvergüenza de ese Luis Delgado? Que la embada, yo no sé, usted qué diría, Uy, que usted diría que no, que el gol era legítimo, no sé qué dijo, porque mi paisano, César Augusto de los Doños, dijo que era el gol legítimo y se lo manifesté ni aparto diametralmente. E hice hasta un pan de los periodistas del Eje Cafetero quienes dieron esa jugada como que era legítima y del Colorado, falta. Carlos Antonio, falta. César no vio falta, bueno, listo. El fin de semana, el fin de semana contra los equipos nuestros hubo dos horrores. Uno, ese, en el programa de la tarde que es en el que yo participo y puedo polemizar y todo en Wynn, que es en Saquel Argo, todos dijeron que no, que fue que medio lo tocó, que no llueve. Hay un empujón, claro que es falta. Hay un empujón, claro que es falta. Cuando usted ve, cuando usted ve la cámara que los está tomando la cara, o sea, la de detrás del arco que los ve de frente y usted ve la reacción de Cardona, es la prueba inequívoca de que lo empujaron porque él abre los brazos como cuando usted se está yendo de bruces que es una reacción natural que usted intenta como cogerse de algo porque él no estaba, él ya estaba aguantando para que viniera el arquero Aguirre por la pelota. La FIFA habla de desplazamiento y eso fue desplazamiento. Y después, Roosevelt, no puede ser que haya terminado la encina siete meses por fuera con lesión de rodilla y que nuestro omnipotente Wilmer Roldán no haya pitado ni falta. El gurú del arbitraje colombiano muchos años y es que balón a tierra. No pito ni falta. Eso no hay razón de ser. No hay razón de ser. Bueno, don Roosevelt, le propongo que hagamos nuestra pausita. Venimos, hablamos del once, de las novedades. Ayer habló Hernán Darío Herrera. Estuvimos en la zona mixta en la que de mixta no tiene nada, pero así la llaman, zona mixta en el estadio Palo Grande y bueno, hay algunas reacciones alrededor de lo que tiene el once Escalda para enfrentar hoy al conjunto de Patriotas. Una pausa y venimos. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kiskiriski? Porque en Kiskiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso ven a Kiskiriski disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primero sin precio, primero sin calidad. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Bueno, Don Roosevelt, ayer hubo zona mixta, habló el técnico Hernán Darío Herrera, pues logramos los que llegamos porque de otras cosas citaron a una hora y los jugadores fueron antes, entonces estuvo como agitado el cañaveral, pero habló el técnico Hernán Darío Herrera, hablamos con James Aguirre, hablamos con Iván Rojas, hablo de los jugadores con los cuales yo alcancé a tener contacto, pero antes y después de la conversación de Hernán Darío Herrera hubo una especie de reclamo y esto se lo quiero pegar a lo que hablamos al comienzo sobre la presión y de lo que habló Iván Rojas en el programa de Win en la mañana, de la presión. Yo no sé qué piensa el resto, pero aunque yo lo había tenido en algunas ocasiones cerca, cuando fue asistente técnico del Deportivo Pereira y después en alguna ocasión en Cali con el América, pues es la primera vez que tengo tanto tiempo de interactuar y la posibilidad de interactuar con Hernán Darío Herrera y cada vez me convenzo que este tipo de personajes son unos personajes que si lo saben explotar, son bastante valiosos para los equipos y Hernán Darío Herrera salió digamos que a tragarse entre comillas tragarse el sapo de la supuesta presión. Usted sabe que él ha intentado hablar con los periodistas que ha generado un par de espacios para generar alguna conversación y romper alguna pared, alguna barrera que hay entre los unos y los otros y ayer lo volvió a hacer porque alguien preguntó que por qué se había cercenado otra vez la posibilidad de estar viendo los entrenamientos. Entonces él dijo que desafortunadamente habían filtrado algunas informaciones de unos trabajos específicos que ellos habían realizado a los equipos rivales. Un colega nuestro increpó y dijo que en el fútbol de hoy no había nada que esconder, que todo se sabía, que todo el mundo sabía cómo jugaba el uno y cómo jugaba el otro. a lo que Hernán Darío Herrera dijo, venga, es que una cosa es lo que yo tácticamente plantee de mi manera de funcionar, de jugar con un solo volante o con dos, eso no tiene misterio, eso lo sabemos todos, pero hay una parte del juego muy importante que es la estrategia y la estrategia es cómo planeo yo cada partido porque cada partido es distinto al otro y yo tengo que plantear una estrategia y esos puntos de la estrategia son con los que yo me defiendo, con los que se defiende Guardiola, con los que se defiende Klopp, con los que se defienden todos y tiene razón, pero mi comentario Roosevelt va primero a contar la anécdota y segundo a preguntarle a usted que ha sido un convencido, tal vez el único, desde el día cero de que aquí con Herrera y con lo que armaron se podía pensar o dar por lo menos un compás de espera a ver qué pasaba, ¿qué está pensando del funcionamiento del once y de lo que ha pasado con el once y de lo que puede pasar hoy? Porque la verdad, se lo digo, por lo menos yo tengo que reconocer hoy que el equipo ha dado más de lo que yo creía. Me gustó mucho la verdad del vestuario, usted no la llama zona amista, déjame lo que es en el vestuario y porque escuché al profe Herrera en la charla con ustedes y dijo algo que dice, hombre, ustedes también analizan, es un tipo muy respetuoso, Herrera es una gran persona, distinto del fastidioso que había el transarmiento, porque aquí no vamos por la mitad, al que hay que darle hay que darle, al que hay que quitarle le quitamos. Me gustó mucho porque él dijo, ustedes también analizan y el equipo ha mejorado en defensa, el equipo ha mejorado en tenencia de pelota en relación con el partido ante Boyacá, chico, es que afortunadamente y no estoy lamiéndolo a nadie porque inclusive yo pago, no necesito que me la regalen, yo tengo win y veo todos los partidos, los del Pereira, qué partidazo se contra Alianza, no lo comento porque ya pues está extemporáneo pero qué bien jugó el Pereira, veo todos los partidos entonces no me meto en cuenta, yo tengo mi propia opinión y si el equipo mejoró y yo creía y se lo manifestó, usted me preguntaba por qué cree que este proceso de que darle un compasito a esperar y puede funcionar y lo decía desde el cuerpo técnico, cuando un técnico no se mete mentiras ni se las mete a nadie y me gustó porque cambió la versión el partido pasado cuando se acabó el compromiso dijo que el equipo no tenía nada de dependencia en ataque ayer aceptó que sí dijo sí y es que hay otros jugadores con licencia para marcar y venimos trabajando en eso y explicó algunos conceptos algunos nombres y la prueba de ello es que los va a poner hoy en cancha que es que porque Alejandrito García es que llegó muy cansadito de la selección de la selección vaga que estuvo por allá en Venezuela que no hizo nada y que perdió todos los partidos cansado de qué pero bueno o sea que eso enseña que seguramente hoy será emergente si Billy Arce amanece concentrado metido en el cuento no preocupado qué guayos va a utilizar que si la el cielo está gris me pongo guayos grises que si el cielo está descapotado de azul me pongo si está concentrado metido en el cuento es un jugador normalito porque ya sabemos pero le puede dar para lo que el equipo once calda necesita de manera que el equipo si viene en creo en evolución futbolística pero nada se gana uno con decir esa carreta la que acabo diciendo la que llevo diciendo hace tres minutos y con la que dijo el técnico la verdad del vestuario si el equipo no gana esto es ganando hermano si 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 esto es día 3 esto es día 3 mire 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 que en tres partidos al Deportivo Pereira le cambió el panorama del cielo a la tierra tenía un punto estaban que Lionel dijo que Rubén Darío Bedoya dijo que es que acabaron con el camerino que rompieron las normas que no sé qué y ganaron tres partidos y nadie se acuerda Rubén Darío Bedoya nadie se acuerda los códigos ya tienen 10 puntos están de cuartos entonces no tiene ningún problema pero esta semana el lunes Rubén con Raúl y voy a volver a traer el tema porque me parece que nunca será extemporáneo tocarlo respecto de ese tema de Dairo y de la famosa Dairo dependencia yo creo que cualquier equipo de fútbol cualquiera tiene un goleador como Dairo y juega para él cualquiera cualquier equipo sería como pensar como lo dije el lunes y quiero escucharlo a usted sería como pensar que Argentina no juega para Messi o que Portugal no juega para Cristiano Ronaldo o que cuando Falcao estaba en vena con la selección colombiana la selección colombiana no jugaba para Falcao como decir que Juno no juega para Vaca yo creería que es apenas normal que cuando usted tiene un jugador de la característica de Dairo Moreno usted juegue para él me parece apenas normal apenas lógico y esta semana discutía de su extramicrófono con un colega de Bogotá y él terminó aceptándome que en buena parte el cambio de la manera de jugar de millonarios se debe a Leo Castro se debe a que millonarios tuvo que buscar como sacarle provecho a Leo usted acuerda cuando Leo llegó y lo involucraron en ese millonarios lucía como perdido nunca dejó de hacer goles pero nunca fue el matador que venía del Deportivo Pereira y hoy aprendieron a que a Leo hay que tirarle la pelota adelante para que vayan potencia a pelear con ellos y hoy Leo es yo diría que en la ausencia de Cataño de McAllister Silva la gran figura de millonarios hoy es Leonardo Castro pero tuvieron que acomodar el juego a lo de Leo Castro entonces el lunes hablábamos eso con Raúl y usted está tocando el tema de nuevo Roosevelt y creo que no es extemporáneo hablar de eso y reitero por lo menos para mí no está mal que un equipo como el 11 Caldas juegue para que Dairo haga goles sí pero también hay veces que no se nota mucho y otras veces que sí a mí la verdad estoy cansado o mamado del tema del récord de Dairo porque para mí si uno nega la condición de Dairo sería ignorante pues si no lo vamos a hacer pero me parece que a veces se sobreactúa vi una pelota que era para entregársela por derecha Santiago Mera contra Bucaramanga y casi desde la mitad quería meter se le nota en la salida de los laterales sobre todo Mauricio Castaño y el rayo que siempre lo quieren buscar a él presumir que es por los 300 mil pesos o como decía Tropicana hoy 310 porque subió por el IPC seguramente este año pero la verdad que yo quiero pensar yo sí quiero que eso llegue rápido el día que se acabe ese tema del récord que lo bate y que siga nos alegra mucho pero la verdad que para ver un equipo más colectivo en el último cuarto de cancha y algún día sé que algún día tomándose un café con el señor Herrera en Medellín cuando se retire de este tema del fútbol puede contar inclusive eso ese tiempo que Dayro buscó el gol y el récord el equipo se afectaba ofensivamente yo digo una cosa para mí y lo voy a decir por primera vez en un espacio y lo digo hoy para mí el Once Caldas ha dado ofensivamente pero ya ha costado más en este año para mí es por eso porque la dinámica de juego de fútbol evolutivo el equipo es uno pensando en Dayro Moreno y otro cuando juega colectivo ya para terminar no hay forma de probar lo contrario porque es que usted como usted va a decir no la única forma de mostrarle lo contrario sentando a Dayro y metiendo a Johar Mejía que horror nunca vayan a hacer eso de no sé qué porque Dayro es un salto de calidad distinto no no pero venga ahí hay dos cosas fundamentales en lo que se está hablando de ese tema Roosevelt punto número uno una cosa es que el equipo juegue alrededor de Dayro y para Dayro y otras y otra muy distinta es una cosa que se está tocando que es cierta que es cierta y es que hay unos balones imposibles imposibles en los que usted ve que es casi obligación tener de la que tirar a Dayro eso es otra cosa distinta hay acciones de juego en las que Dayro por la acción de juego no puede entrar en la dinámica de la jugada y los jugadores lo buscan para tirársela frenan el equipo dejan de tirar un centro que tienen que tirar dejan de filtrar un balón que pueden filtrar por buscarlo a él eso es otra cosa distinta si el equipo funciona alrededor de Dayro bingo en la lógica pero si si funciona a los tracamandazos y a las malas tienen que tirarle todos los balones a Dayro entonces no funciona que es lo que pasa muchas veces en jugadas específicas como lo que usted está diciendo balones de costado de los laterales Alejandro García es uno que pasa la mitad de la cancha y lo busca donde esté para obligársela a tirar yo no sé si por obligación por admiración por los famosos 300 mil pesos por lo que sea pero analicen analicen lo que hace Alejandro García y a las buenas o a las malas busca a Dayro a las buenas o a las malas don Roosevelt las novedades son usted me usted me ayuda la la expulsión de Cardona que no estoy de acuerdo con el garrote que le han dado no estoy de acuerdo me parece que es un tipo que le ha dado muchísimo al equipo y que por dos expulsiones no lo pueden no le pueden cortar la cabeza está lesionado Beltrán no está lesionado Beltrán va a Sergio Palacios que el técnico se equivocó en Bucaramanga porque ya estábamos advertidos que Jorge Cardona no sabe manejar una amarilla usted llama Calister Silva usted ve a Alex Mejía usted ve a muchos jugadores experimentados que le saca amarilla el minuto 3 de un partido y lo manejan todo él lo sabe entonces ni el señor Herrera se dio cuenta en Bucaramanga ni sus co-equiperos de que hombre no sabe manejar amarilla cartona porque lo echaron frente a Águilas lo deja y el equipo queda perjudicado porque tiene que ver en el gol absurdo aquel de el empate de Bucaramanga y termina expulsado el arquero va a ser James Aguirre Sergio Palacio Central Heider Riquet Heider Ceramiquita Riquet ojalá no se caiga de la cama ahora haciendo la siesta y no juegue Mauricio Castaño Juan David Cuestro el doble 5 con Iván Rojas y con el jugador Mateo García nos cuentan que va a habiliarse nos cuentan que va a Gustavo Torres y que hay una duda si va Luis Palacios o Santiago Mera y va Dairo Mauricio Moreno Galinto esa es una novena tentativa que hay porque el técnico tienen esa duda porque ya dijo que no que pobrecito Alejandro García que viene muy cansadito no no eso de Alejandro García es increíble no 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 entonces estos jugadores después es que después llegan sus amigos Martín Alonsoena los Martín Martín Alonsoena o Martín Quintero Fabio Aristizábal Memo Estampa Memo Jeans que el jugador caldense que tiene que haber nacido en Chipre que tiene que haber comido oleal miércoles que tiene que haber comido echolado que porque tiene que ser de Manizales un musgo una esto es de buenos jugadores esto es de buenos jugadores y esto es de mostrarlo en la cancha el señor Alejandro García si no quiere si quiere aprovechar la oportunidad aprovechela porque por ahí el once calda está de buenas y se dispara ese Gustavo Torres y se dispara ese por ahí ese Luis Palacios y el equipo puede encontrar ese norte arriba o un Santiago Mera porque toda la vida no vamos a esperar al señor Alejandro García que le dé la gana de creer en su fútbol porque lo tiene yo le voy a decir una cosa si por alguna circunstancia del destino porque eso es del destino Gustavo Torres juega por ahí el 40% de lo que tiene para dar y si algún día Billy Arce deja de pensar en si el pelo como usted bien dice se lo pinta amarillo o azul si los guayos son rojos anaranjados o rosados y esos dos jugadores ahora hoy en la convocatoria está Roger Torres ese es un jugador sobre el que el técnico tiene mucha expectativa si esos jugadores dan alguito más de lo que se acostumbraron a navegar como en medio de una mediocridad ahí yo le digo una cosa con esos jugadores enchufados y Dayro otra historia puede cantar otra historia puede cantar venga hagamos una pausa porque tenemos que hablar de la lesión de la encina del del aniversario del del deportivo Pereira en fin y una cantidad de cosas porque también hay que hablar del matecaña y hay que hablar del quindío que hay dolor hay dolor esos punticos que le quitaban al profesor Rubencho ay que dolor pausa que le quitaban que le quitaban que le quitaban todo que le quitaban Dreams y dos y dos ea los en fin y dos y dos a un имеh Roswell, siete meses de incapacidad como mínimo para Gonzalo Lencina. Señor Roldán, ¿cómo así que balón a tierra? Eso no se puede sancionar de oficio, no puede haber algo. Hombre, es una lesión gravísima que lamentamos todos, hombre. Lencina venía cogiendo el ritmo y haciendo goles. Y haciendo esa Lencina, el mismo Lencina que cuando llegó a Colombia. ¿Cómo es de difícil conseguir que naga goles? ¿Cómo es de difícil conseguir que naga goles? No, pues. Y Lencina está haciendo goles y goles importantes para la deporte. Sume la volquetada que ha traído la cantidad de jugadores que ha traído y traer un goleador no es fácil. Oiga, ¿de dónde? No es fácil. Mire, Roswell, yo me acuerdo que por allá en la década de los 80 tal vez, finales de los 80 y principios de los 90, en el fútbol colombiano, hubo una norma que cuando un jugador se causaba este tipo de lesiones graves, se tenía que quedar por fuera al mismo tiempo de la incapacidad de que se le generaba al jugador. Yo me acuerdo mucho que había un jugador que le decía en el gringo Palacios, un central que jugó en Unión Magdalena y en Junior, y creo que en Bucaramanga. Y por allá alguna vez el gringo Palacios le proporcionó, o le, ¿cómo se dice? Proporcionó, propinó tal vez, sí, una patada a un delantero argentino tal vez de apellido Roldán. Yo me acuerdo mucho de eso porque el gringo Palacios estuvo todo ese tiempo afuera. Y usted se acuerda el arquero que fracturó a Carlos Zúñiga cuando gana el once. Chaberra. Chaberra, Pablo Chaberra. Ese Chaberra también estuvo un poco de tiempo afuera por la lesión de Zúñiga. Yo no creo que esa norma sea producente hoy, pero sí es un antecedente que sí se puede castigar de alguna forma a quien proporciona este tipo de lesiones. Pero, desafortunadamente, la Encina se va a quedar afuera y ya es el segundo año consecutivo que al Deportivo Pereira le pasa que uno de los jugadores que trae para reforzar el equipo y que está en un momento brillante termina con una lesión de rodilla que lo saca todo el año porque el año pasado también creo que fue como en la cuarta fecha, tercera, cuarta fecha que terminó lesionado de la rodilla Jesús Cabrera y solamente pudo venir a lo último como las dos últimas o tres, las dos o tres últimas fechas del campeonato. Ya es la segunda vez que le pasa Deportivo Pereira le pasó desafortunadamente el año pasado con Cabrera y ahora le pasa con Lencina. Los directivos del Deportivo Pereira están buscando un delantero. Dicen que hay unos candidatos en Uruguay, dicen que hay unos candidatos en Argentina. Yo la verdad, Roosevelt, a esta altura ya veo muy complicado. Bueno, puede ser que consigan un jugador y venga y termine rompiéndola, pero es que el mercado ya está muy jugado, o sea, el mercado ya está muy puesto donde es. No, quedan los Johan Arango, quedan... Sí. Mire, Alianza se la jugó con ese Rangel. Ya es el tercer partido que está en la tribuna viendo jugar, porque ¿cuándo poniste a punto a Rangel? Y cuenta que ya se ve muy bien el fútbol, dijo luego del partido, que ya se ve una belleza. Sí, 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 sí. Y que está muy contento en Valledupar, que ya juega la estatua de Dios Medes Díaz y todo eso, pero que no... Y que unas crispetas, sí, que unas crispetas. No, 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 y que ese parque de la leyenda Vallenata es que es hermoso. Oh, qué locura. Y que ha ido cuatro veces ya al río Guatapurí, que está muy contento de aquel río muy bonito, pero... Y que ya compró sombrero volteado para ahora para el Festival Vallenata. Pero no se sabe cuándo va a jugar. Entonces, ¿los directivos tienen la intención de buscar un jugador? ¿Se están moviendo buscando un jugador? El tema con Lenzina, Lenzina, Lenzina era un jugador que venía de no tener un muy buen año con Junior, es más, de tener un mal año con Junior, pero existía ya el antecedente y el conocimiento de lo que podía dar con lo que hizo en Bucaramanga. Cualquiera que busquen ahora es un tiro al aire, que puede salir muy bien, pero también puede no funcionar. Miren lo que pasó con el famoso Rocky Balboa. Entonces, pero se están moviendo, están intentando. Y la otra noticia alrededor del Deportivo Pereira, es que esta es una novela, esta hay que escribirla en el libro de las novelas. ¿Usted se acuerda todo ese merequetengue para traer al famoso Marco Espíndola, el arquero hijo de Silvano Espíndola? ¿Qué viene? ¿Qué no viene? ¿Qué firma? ¿Qué no firma? ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Qué firmó? Y después salió el técnico y dijo, yo no lo conozco, aquí no ha venido. Y después apareció Espíndola entrenando en el Pereira. Pues resulta que Espíndola, desde ayer, se sentó a rescindir su contrato con el Pereira porque va a ser arquero del Deportivo Pasto. Esta mañana, mi buen amigo Germán Paz me dijo que hoy, a las 3 de la tarde, llegaba Espíndola a Pasto para unirse al Deportivo Pasto. Esta es una para el libro de las anécdotas. Deportivo Pereira contrató en enero un jugador, le firmó un contrato a dos años, entrenó 15 días, recibió el contrato y se fue a tapar a Pasto. Como diría el patico es de Rifley, pero pasó en el Deportivo Pereira. Y las otras novedades alrededor del Pereira tienen que ver con que la próxima semana van a volver a la cancha a entrenarse, no a jugar todavía, a entrenarse José David Moya y Johnny Vásquez. Ya el cuerpo médico del Deportivo Pereira ha estimado que la próxima semana, el lunes o el martes, se pueden unir a los entrenamientos del grupo. Desafortunadamente Miro Garcés que estaba pasando por un buen momento futbolístico, se esguinzó a la rodilla y se queda por fuera por lo menos un mes. Y no hay fecha todavía, esto ya es un tema que tiene que ver no con el Departamento Médico sino de preparación física, todavía no hay una fecha tentativa en la que se pueda pensar que Andrés Felipe Ibargüen esté a punto físicamente para entrar a competir por un puesto en la titular del Deportivo Pereira. Por ahí pasan más o menos las noticias del Deportivo Pereira mi querido Roosevelt que juega el sábado y que en estas fechas partidas, divididas y cortadas hay que decir que el Pereira ya jugó el partido de la fecha que hoy juega el once. Es decir, el Pereira ya jugó la sexta fecha y el once de calda apenas la va a jugar. Y el sábado que juega el Pereira ya será la séptima fecha del Pereira y esa séptima fecha la va a jugar el once de calda el lunes, ¿no? Sí, el no. Sí, no tengo el dato de Sánchez en su momento, no lo tengo. Entonces, por ahí va la cosa, mi querido Roosevelt, lástima lo de la encina y a ponerle todas las fichas a Santiago Gómez. Yo insisto en una cosa, Roosevelt. No es lo mismo jugar en la B que en la A, pero un jugador que hace 20 goles en un año alguna gracia tiene. Alguna. Hacía tiempo. Total. Hay que poner todas las monedas en Santiago Gómez que es la alternativa que tiene el técnico ahí y que viene de hacer 19 o 20 goles con Real Cartagena el año pasado. Y lo vi, y lo vi y es buen delantero. O sea que sigo la primera vez y así como manifesté mi aprobación o mi buen guiño de que llegara el arquero extranjero al once caldas el suplente hoy día también creo que ese jugador darle una mano muy importante porque es goleador argentino era prenda de garantía del Chapulín Cardetti en Real Cartagena once caldas el domingo seis y diez en el Valle del Sinuante Jaguares señor para que por ahí no me vayan a moler en las redes sociales. Señor que tenga buen día nos vemos en el estadio no vaya a llegar mani vacío como es su costumbre y que esté muy bien. Usted nunca se deja ver por allá pero ahí les llevaré por supuesto las pandellucas respectivas los queremos mucho buena tarde chao chao un abrazo chao un abrazo Gracias por ver el video.